Mi familia piensa que he muerto. En realidad he estado encerrada en una prisión de China con una identidad falsa. Después de 13 años, he muerto para vengarme. Tu padre es juez y podría mover hilos para tapar el asunto. Me gustaría saber la verdad y encontrar a mi madre biológica. La niña acaba de estar aquí. Aunque tenga que enfrentarme a mi familia. Estas fotografías no demuestran nada. Mi padre nunca quiso hablar de ello. ¿Eres la hija del juez Fuentes? Necesito una entrevista con él urgentemente. Para ellos la adopción no existe. Simplemente he venido a saber cómo estabas. No quiero que mi hija María conozca nunca a esa señora. Estaba enamorado de ti. Somos primos hermanos. Me decías cada vez que intentaba besarte o tocarte. Pues bien, ya no lo somos. ¿Qué significa eso de un candidato? Les dije mil veces a tus padres que te contara la verdad. Podremos seguir con la consulta. Mantener a nuestros pacientes. Si es verdad que tú ya tendrás todo el derecho del mundo a conocerla, ¿no? Que me ocultas. Debe volver a ver a ese hombre y hacerle entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. Quería ser padres. Tenían pasta y compraron un bebé. Yo siempre supe que había algo raro cuando nací mi amparo. Auténtica madre soy ya, pues a mí no me lo parece. ¿Cómo podemos sacar pajada? Después de 13 años, he vuelto para vengarme de la gente que me hizo tanto daño. Dentro de una semana cumplo 27 años. 27 años viviendo una mentira.